El 26 de octubre, en Madrid, marcó un hito de nuestra reciente historia. El Fórum Oriva, el primero de muchos, unió a todo el sector del aceite de orujo de oliva para reflexionar sobre nuestro futuro, para creer en él. Presentación de acuerdos y alianzas, de estudios científicos puestos en marcha, de planes de comunicación y publicidad, y todo acompañado de unas deliciosas frituras con aceite de orujo de oliva. Bienvenidos a este primero, ojalá sea el primero de muchos, Fórum Oriva. Porque sabemos, lógicamente, de dónde venimos, del olivar. Muy importante que no vamos absolutamente contra nadie, sino todo lo contrario, vamos con nuestro sector, con el sector orujero de España. Que tenéis un ámbito enorme de actuación, hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que decir, yo creo que es un acierto, tal como lo habéis planteado. En el camino hacia el futuro, la interprofesional, lo decía el presidente, no está ni muchísimo menos sola. En este tiempo ha apostado por emprender colaboraciones estratégicas, como las que ahora vamos a presentarle. Los acuerdos institucionales abrieron la jornada, y le abrieron las puertas a la interprofesional para seguir creciendo. Destacar que tienen en AICA un aliado, que tienen en AICA un organismo que está en mejora continua, que estamos mejorando para que el sector funcione mejor, tenga herramientas para poder llevar a cabo sus actuaciones. Los estudios de investigación despertaron el interés de todos los asistentes, como también lo harán en breve sus resultados. Pascual Maragal, hoy en día, no recuerda haber sido alcalde de Barcelona. Pascual Maragal no recuerda que en Barcelona hubiera habido Juegos Olímpicos. Pascual Maragal tiene alzheimer. Que los compuestos bioactivos del aceite de orujo pueden atenuar la activación de la microglía. Las alianzas con el sector hosteleros son clave para nuestro sector. Y el aceite de orujo de oliva será clave para los hosteleros en un futuro cercano. ¿Y qué estamos con ganas y dispuestos a ganar los hosteleros? Mejora en la gestión y rentabilidad. Nuestros hosteleros necesitan saber que están con un producto magnífico en características, en salud, en rendimientos. Pues de la seducción culinaria vamos a pasar a la persuasión de la comunicación. ¿Cómo vamos a contar a todos nuestros públicos que tenemos entre manos el aceite de las frituras perfectas? En búsqueda del dorado para nosotros, antes de meternos en la campaña, significada esa búsqueda es la excelencia, no ese tesoro escondido, eso que estamos como siempre intentando llegar un poco más allá. Que lo que estamos haciendo como cocineros hasta yo lo que hago es cuando saco las croquetas congeladas estas, estoy buscando el dorado perfecto. Que el futuro del aceite de orujo de oliva comienza hoy y que no se nos olvide. Si el aceite de orujo de oliva se merece un premio, también lo merecen todos los que informan y divulgan sus bondades. Se trata de la primera edición de los premios Oriva de Comunicación, que premiarán la información y la divulgación del aceite de orujo de oliva. Quiero decir que gracias especiales a todo mi equipo, a toda mi junta directiva, y que el único secreto que nos queda de verdad, el único secreto que nos queda de verdad, es unidad, profesionalidad y trabajo, y esto sale adelante. Y en esta intensa jornada, aún nos quedó tiempo para una sorpresa final. La aventura en la búsqueda de oliva ha comenzado hoy y que el aceite de orujo de oliva, su futuro, empieza ahora mismo. Así que por favor os pido que me acompañéis en esta increíble, en esta sensacional, en esta estupenda aventura. Fórum Oriva, el futuro de un sector unido, empieza hoy.